Cuatro sujetos fueron captados por cámaras de seguridad cuando ingresaron para sustraer artículos del campo de Gotcha, ubicado en Periférico Ecológico poco antes de la 24 Sur en la ciudad de Puebla. Las ratas madrugaron el martes 19 de septiembre. Llegaron en un taxi colectivo y merodearon la zona. Alrededor de las 9 de la mañana saludaron a un sujeto que llegó a estacionarse en la lateral del periférico, en una camioneta blanca. Se despidieron y volvieron a su objetivo. Se repartieron y se comunicaban por celular, mientras uno de ellos ingresó al inmueble, sustrajo un par de artículos. Después salió y se reunió con sus cómplices. Cruzaron el periférico y se marcharon hacia atrás de un colegio privado. No contaban con que las cámaras de seguridad captarían todos sus movimientos. Los trabajadores del SWAPAP, que luego vienen a las tomas, son los que se percataron de la presencia de esas personas. Y una vez que llegaron los trabajadores del lugar, me parece que les comentaron que había personas merodeando, que tuvieran cuidado, porque al parecer se habían brincado hacia el negocio y pues habían extraído algo, se habían robado algo. Entonces yo creo que las personas del campo checaron sus cámaras y todo eso y pues ya se dieron cuenta que sí, efectivamente eran unas personas y que sí se habían metido y sí extrajeron algo. A decir de este hombre, la privada de la 20 Sur se ha convertido en un foco rojo en las mañanas y por la tarde, cuando no hay alumbrado público, ya que solo cuentan con la luz de las viviendas, algo que los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas. En esta zona pues sí, de repente como que se presta mucho a la cuestión de la inseguridad. Sí, de hecho en las noches es oscuro, hay un muy poco alumbrado, lo que es en esta calle, y ese alumbrado pues es por parte de las mismas personas que viven acá y de los vecinos. Entonces sí se han dado varios casos de robo a casa habitación, usan esta calle como ruta de escape. También hay otra calle que lleva hacia los héroes y también esa calle también está peligrosa y también ha habido asaltos y cuestiones de inseguridad a plena luz del día. Nos ha tocado que vemos a vecinos que van a los hijos o las hijas van a la escuela, a la universidad, a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, y a esa hora hay personas esperándonos para asaltarlos, quitarles las mochilas. Afirma que los rondines policíacos son nulos, por ello considera que urge reforzar patrullajes, pero también los valores como el respeto y la empatía desde casa. Yo creo que la falta de valores, principalmente de la familia, el darle el valor al trabajo, darle el valor a la vida, porque estas personas no nada más roban, sino se llegan a ver frustradas en su plan o en su intento de robo y pues se vuelven homicidas, entonces ahí ya no le dan el valor a la vida que de verdad deberían de ellos de saber, de tener. Así que si usted reconoce a estos cuatro sujetos, notifica al 911, para que dejen de estar afectando a la gente que trabaja de forma honrada. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.